Hoy del escritor Felisberto Hernández leemos su cuento La Casa Inundada. Los cuentos de Felisberto Hernández recrean el mundo de su infancia y juventud, evocan personas que conoció y barrios de Montevideo. Su narrativa se basa en el recuerdo como motor de la escritura. Una magdalena, una calle, un tren, un piano, pueden encerrar recuerdos y hacer revivir sensaciones. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La Casa Inundada Un cuento de Felisberto Hernández De esos días siempre recuerdo primero las vueltas en un bote alrededor de una pequeña isla de plantas. Cada poco tiempo las cambiaban, pero allí las plantas no se llevaban bien. Yo remaba colocado detrás del cuerpo inmenso de la señora Margarita. Si ella miraba la isla un rato largo, era posible que me dijera algo. Pero no lo que me había prometido. Solo hablaba de las plantas y parecía que quisiera esconder entre ellas otros pensamientos. Yo me cansaba de tener esperanzas y levantaba los remos como si fueran manos aburridas de contar siempre las mismas gotas. Pero ya sabía que, en otras vueltas del bote, volvería a descubrir una vez más que ese cansancio era una pequeña mentira confundida entre un poco de felicidad. Entonces me resignaba a esperar las palabras que me vendrían de aquel mundo, casi mudo, de espaldas a mí y deslizándose con el esfuerzo de mis manos doloridas. Una tarde, antes de anochecer, tuve la sospecha de que el marido de la señora Margarita estaría enterrado en la isla. Por eso ella me hacía dar vueltas por allí y me llamaba en la noche, si había luna, para dar vueltas de nuevo. Sin embargo, el marido no podía estar en aquella isla. Alcides, el novio de la sobrina de la señora Margarita, me dijo que ella había perdido al marido en un precipicio de su hija. Y también recordé lo que me contó el botero la noche que llegué a la casa inundada. Él remaba despacio mientras recorríamos la avenida del agua, del ancho de una calle y bordeada de plátanos y con borlitas. Entre otras cosas supe que él y un peón habían llenado de tierra la fuente del patio para que después fuera una isla. Además, yo pensaba que los movimientos de la cabeza de la señora Margarita, en las tardes que su mirada iba de libro a la isla y de la isla al libro, no tenían relación con un muerto escondido debajo de las plantas. También es cierto que una vez que la vi de frente, tuve la impresión de que los vidrios gruesos de sus lentes les enseñaban a los ojos a disimular. Y que la gran vidriera terminaba en cúpula que cubría el patio y la pequeña isla. Era como para encerrar el silencio en que se conserva a los muertos. Después, recordé que ella no había mandado hacer la vidriera. Y me gustaba saber que aquella casa, como un ser humano, había tenido que desempeñar diferentes cometidos. Primero fue casa de campo. Después, instituto astronómico, pero como el telescopio que había pedido a Norteamérica lo tiraron al fondo del mar los alemanes, decidieron hacer en aquel patio un invernáculo y, por último, la señora Margarita la compró para inundarla. Ahora, mientras dábamos vuelta a la isla, yo envolvía a esta señora con sospechas que nunca le quedaban bien. Pero su cuerpo inmenso, rodeado de una simplicidad desnuda, me tentaba imaginar sobre él un pasado tenebroso. Por la noche parecía más grande, el silencio lo cubría como un elefante dormido y, a veces, ella hacía una carraspera rara, como un suspiro ronco. Yo había empezado a querer, porque después del cambio brusco que me había hecho pasar de la miseria a esta opulencia, vivía en una tranquilidad generosa y ella se prestaba, como prestaría el lomo una elefanta blanca a un viajero, para imaginar disparates entretenidos. Además, aunque ella no me preguntaba nada sobre mi vida, en el instante de encontrarnos, levantaba las cejas como si se fuera a volar, y sus ojos detrás de los vidrios parecían decir —¿Qué pasa, hijo mío? Por eso fui, sintiendo por ella una amistad equivocada, y si ahora dejo libre mi memoria, se me va con esta primera señora Margarita, porque la segunda, la verdadera, la que conocí cuando ella me contó su historia, al fin de la temporada, tuvo una manera extraña de ser inaccesible. Pero, ahora, yo debo esforzarme en empezar esta historia por su verdadero principio, y no detenerme demasiado en las preferencias de los recuerdos. Alcides me encontró en Buenos Aires en un día que yo estaba muy débil. Me invitó a una boda y me hizo comer de todo. En el momento de la ceremonia pensó en conseguirme un empleo, y, ahogado de risa, me habló de una atolondrada generosa que podía ayudarme. Y al final me dijo que ella había mandado inundar una casa según el sistema de un arquitecto sevillano, que también inundó otra, para un árabe que quería desquitarse de la sequía del desierto. Después Alcides fue con la novia a la casa de la señora Margarita. Le habló mucho de mis libros y, por último, le dijo que yo era un sonámbulo de confianza. Ella decidió contribuir, enseguida con dinero. Y en el verano próximo, si yo salía a remar, me invitaría a la casa inundada. No sé por qué causa. Alcides no me llevaba nunca, y después ella se enfermó. Ese verano fueron a la casa inundada antes de que la señora Margarita se repusiera y pasaron los primeros días en seco. Pero al darle entrada al agua, me mandaron llamar. Yo tomé un ferrocarril que me llevó hasta una pequeña ciudad de la provincia, y de allí a la casa fui en auto. Aquella región me pareció árida, pero al llegar la noche pensé que podía haber árboles escondidos en la oscuridad. El chofer me dejó con las varijas en un pequeño atracadero donde empezaba el canal, la Avenida del Agua, y tocó la campana, colgada de un plátano, pero ya se había desprendido de la casa la luz pálida que traía el bote. Se veía una cúpula iluminada y al lado un monstruo oscuro tan alto como la cúpula. Era el tanque de agua. Debajo de la luz venía un bote verdoso y un hombre de blanco que me empezó a hablar antes de llegar. Me conversó durante todo el trayecto. Fue él quien me dijo lo de la fuente llena de tierra. De pronto vi apagarse la luz de la cúpula. En ese momento el botero me decía «Ella no quiere que tiren papeles ni en su cinesuelo de agua». Del comedor al dormitorio de la señora Margarita no hay puerta. Y una mañana en que se despertó temprano vio venir nadando desde el comedor un pan que le había caído a mi mujer. A la dueña le dio mucha rabia y le dijo que se fuera inmediatamente y que no había cosa más fea en la vida que ver nadar un pan. El frente de la casa estaba cubierto de enredadetas. Llegamos a un fanjuan hecho de luz amarillenta y desde allí se veía un poco del gran patio de agua y la isla. El agua entraba en la habitación de la izquierda por debajo de una puerta cerrada. El botero ató la soga del bote a un gran sapo de bronce afirmado en la vereda de la derecha y por allí fuimos con las valijas hasta la escalera de cemento armado. En el primer piso había un corredor con vidrieras que se perdían entre el humo de una gran cocina de donde salió una mujer gruesa con flores en el moño. Parecía española. Me dijo que la señora, su ama, me recibiría al día siguiente pero que esa noche me hablaría por teléfono. Los muebles de mi habitación, grandes y oscuros, parecían sentirse incómodos entre paredes blancas atacadas por la luz de una lámpara eléctrica sin esmerilar y colgada desnuda en el centro de la habitación. La española levantó mi valija y se sorprendió el peso. Le dije que eran libros. Entonces empezó a contarme el mal que se había hecho a su ama tanto libro y hasta la habían dejado sorda y no le gustaba que le gritaran. Yo debo haber hecho algún gesto por la molestia de la luz. A usted también le incomoda la luz igual que a ella. Fui a encender una portátil. Tenía pantalla verde y daría una sombra agradable. En el instante de encenderla sonó el teléfono colocado detrás de la portátil y lo atendió la española. Decía muchos sí y las pequeñas flores blancas acompañaban conmovidas los movimientos del moño. Después ella sujetaba las palabras que se asomaban a la boca con una sílaba o un chistido. Y cuando colgó el tubo suspiró y salió de la habitación en silencio. Comí y bebí buen vino. La española me hablaba pero yo, preocupado de cómo me iría en aquella casa, apenas le contestaba moviendo la cabeza como un mueble en un piso flojo. En el instante de retirar el pocillo de café entre la luz llena de humo de mi cigarro, me volvió a decir que la señora me llamaría por teléfono. Yo miraba el aparato esperando continuamente el timbre, pero sonó en un instante en el que no lo esperaba. La señora Margarita me preguntó por mi viaje y mi cansancio con voz agradable y tenue. Yo le respondí con fuerza, separando las palabras. —Hable naturalmente, me dijo. —Hable naturalmente. —Ya le explicaré por qué le he dicho a María, la española, que estoy sorda. Quisiera que usted estuviera tranquilo en esta casa. Es mi invitado. Solo le pediré que reme en mi bote y que soporte algo que tengo que decirle. Por mi parte haré una contribución mensual a sus ahorros y trataré de serle útil. He leído sus cuentos a medida que se publicaban. No he querido hablar de ellos con acides por temor a disentir. Soy susceptible, pero ya hablaremos. Yo estaba absolutamente conquistado. Hasta le dije que al día siguiente me llamara a las seis. Esa primera noche en la casa inundada estaba intrigado con lo que la señora Margarita tendría que decirme. Me vino una tensión extraña y no podía hundirme en el sueño. No sé cuándo me dormí. A las seis de la mañana un pequeño golpe de timbre como la picadura de un insecto me hizo saltar de la cama. Esperé inmóvil que aquello se repitiera. Así fue. Levanté el teléfono. ¿Está despierto? Es verdad. Después de combinar la hora de vernos me dijo que podía bajar en pijama y que ella me esperaría al pie de la escalera. En aquel instante me sentí como el empleado al que le dieran un momento libre. En la noche anterior la oscuridad me había parecido casi toda hecha de árboles y ahora al abrir la ventana pensé que ellos que ellos se habrían ido al amanecer. Solo había una llanura inmensa con un aire claro y los únicos árboles eran los plátanos del canal. Un poco de viento les hacía mover el brillo de las hojas. Al mismo tiempo se asomaban a la avenida de agua tocándose disimuladamente las copas. Tal vez allí podía empezar a vivir de nuevo con una alegría perezosa. Cerré la ventana con cuidado como si guardara el paisaje nuevo para mirarlo más tarde. Vi al fondo del corredor la puerta abierta de la cocina y fui a pedir agua caliente para afeitarme en el momento que María le servía café a un hombre joven que dio los buenos días con humildad. Era un hombre de agua y hablaba de los motores. La española con una sonrisa me tomó de un brazo y me dijo que me llevaría todo a mi pieza. Al volver por el comedor vi al pie de la escalera alta y empinada a la señora Margarita. Era muy gruesa y su cuerpo sobresalía de un pequeño bote como un pie gordo de un zapato escotado. Tenía la cabeza baja porque leía unos papeles y su trenza alrededor de la cabeza daba la idea de una corona dorada. Esto iba recordando después de una rápida mirada pues de mí que me descubriera observándola. Desde ese instante hasta el momento de encontrarla estuve nervioso. Apenas puse los pies en la escalera empezó a mirar sin disimulo y yo descendía con la dificultad de un líquido espeso por un embudo estrecho. Me alcanzó una mano mucho antes que yo llegara abajo y me dijo Usted no es como yo me lo imaginaba. Siempre me pasa eso. Me costará mucho acomodar sus cuentos a su cara. Yo sin poder sonreír hacían movimientos afirmativos como un caballo al que le molestara el freno y le contesté Tengo mucha curiosidad de conocerla y de saber qué pasará. Por fin encontré su mano. Ella no me soltó hasta que pasé al asiento de los remos de espalda a la proa. La señora Margarita se removía con la respiración entrecortada mientras se sentaba en el sillón que tenía al espaldo hacia mí. Me decía que estudiaba un presupuesto para un asilo de madres y no podría hablarme por un rato. Yo remaba, ella manejaba el timón y los dos mirábamos la estela que íbamos dejando. Por un instante tuve la idea de un gran error. Yo no era botero y aquel peso era monstruoso. Ella seguía pensando en el asilo de madre sin tener en cuenta el volumen de su cuerpo y la pequeñez de mis manos. En la angustia del esfuerzo me encontré con los ojos casi pegados al respaldo de su sillón y el barniz y la esterilla y la esterilla blanca de agujeritos como los de un panal me hicieron acordar de una peluquería a la que me llevaba mi abuelo cuando yo tenía seis años. Pero estos agujeros estaban llenos de bata blanca y de la gordura de la señora Margarita. Ella me dijo no se apure se va a cansar enseguida. Yo aflojé los remos de golpe caí como en un vacío dichoso y me sentí por primera vez deslizándome con ella en el silencio del agua. Después tuve cierta conciencia de haber empezado a remar de nuevo pero debe haber pasado largo tiempo tal vez me haya despertado el cansancio al rato ella me hizo señales con una mano como cuando se dice adiós pero era para que me detuviera en el sapo más próximo en toda la vereda que rodeaba el lago había esparcido sapos de bronce para atar el bote con gran trabajo y palabras que no entendí ella sacó el cuerpo del sillón y lo puso de pie en la vereda de pronto nos quedamos inmóviles y fue entonces cuando hizo por primera vez la carraspera rara como si arrastrara algo en la garganta que no quisiera tragar y que al final era un suspiro o ronco yo miraba el sapo al que habíamos amarrado el bote pero veía también los pies de ella tan fijos como los otros dos sapos todo hacía pensar que la señora Margarita hablaría pero también podía ocurrir que volviera hacer la carraspera rara si la hacía o empezaba a conversar yo soldaría el aire que retenía en los pulmones para no perder las primeras palabras después la espera se fue haciendo larga y yo dejaba escapar la respiración como si fuera abriendo la puerta de un cuarto donde alguien duerme no sabía si era espera pero quería decir que yo debía mirarla decidí quedarme inmóvil todo el tiempo que fuera necesario me encontré de nuevo con el sapo y los pies y puse mi atención en ellos sin mirar directamente la parte aprisionada de los zapatos era pequeña pero después se desbordaba la gran garganta blanca y la pierna rolliza y blanda con ternura de bebé que ignora sus formas y la idea de inmensidad que había encima de aquellos pies era como el ensueño fantástico de un niño pasé demasiado tiempo esperando la carraspera y no sé en qué pensamientos andaría cuando oí sus primeras palabras entonces tuve la idea de que un inmenso jarrón se había ido llenando silenciosamente y ahora dejaba caer el agua con pequeños ruidos intermitentes yo le prometí hablar pero hoy no puedo tengo un mundo de cosas en qué pensar cuando dijo mundo yo sin mirarla me imaginé las curvas de su cuerpo ella siguió además usted no tiene la culpa pero me molesta que sea tan diferente sus ojos se achicaron y en su cara se abrió una sonrisa inesperada el labio superior se recogió hacia los lados como algunas cortinas de los teatros y se adelantaron bien alineados grandes dientes brillantes yo sin embargo me alegro que usted sea como es eso lo debo haber dicho con una sonrisa provocativa porque pensé en mí mismo como en un sinvergüenza de otra época con una pluma en el gorro entonces empecé a buscar sus ojos verdes detrás de los lentes pero en el fondo de aquellos lagos de vidrio tan pequeños y de ondas tan fijas los párpados se habían cerrado y se abultaban avergonzados los labios empezaron a cubrir los dientes de nuevo y tocar la cara se fue llenando de un color rojizo que ya había visto antes en faroles chinos hubo un silencio como de mal entendido y uno de sus pies tropezó con un sapo al tratar de subir al bote yo hubiera querido volver unos instantes hacia atrás y que todo hubiera sido distinto las palabras que yo había dicho mostraban un fondo de insinuación grosera que me llenaba de amargura la distancia que había de la isla a las vidrieras se volvía un espacio ofendido y las cosas me miraban entre ellas como para rechazarme eso era una pena porque yo las había empezado a querer pero de pronto la señora Margarita dijo deténgase en la escalera y vaya a su cuarto creo que luego tendré muchas ganas de conversar con usted entonces yo miré unos reflejos que había en el lago y sin ver las plantas me di cuenta de que me eran favorables y subí contento aquella escalera casi blanca de cemento armado como un chiquillín que trepara por las vértebras de un animal prehistórico me puse arreglar seriamente mis libros entre el olor a madera nueva del ropero y sonó el teléfono por favor baje un rato más daremos unas vueltas en silencio y cuando yo le haga una señal usted se detendrá al pie de la escalera volverá a su habitación y yo no le molestaré más hasta que pasen dos días todo ocurrió como ella lo había previsto aunque en un instante en que rodeamos la isla de cerca y ella miró las plantas parecía que iba a hablar entonces empezaron a repetirse unos días imprecisos de espera y de pereza de aburrimiento a la luz de la luna y de variedad de sospechas con el marido de ella bajo las plantas yo sabía que tenía gran dificultad en comprender a los demás y trataba de pensar en la señora Margarita un poco como Alcides y otro poco como María pero también sabía que iba a tener fuerza de seguir desconfiando entonces me entregué a la manera de mi egoísmo cuando estaba con ella esperaba con buena voluntad y hasta con pereza cariñosa que ella me dijera que se le antojara y entrara cómodamente en mi comprensión o si no podría ocurrir que mientras yo vivía cerca de ella con un descuido encantado esa comprensión se formara despacio en mí y rodeara toda su persona y cuando estuviera en mi pieza entregado mis lecturas miraría también la llanura sin acordarme de la señora Margarita y desde allí sin ninguna malicia robaría para mí la visión del lugar y me la llevaría conmigo al terminar el verano pero ocurrieron otras cosas una mañana el hombre del agua tenía un palo azul sobre la mesa sus ojos y sus dedos seguían las curvas que representaban los caños del agua incrustados sobre las paredes y debajo de los pisos como gusanos que las hubieran carcomido él no me había visto a pesar de que sus pelos revueltos parecían desconfiados y apuntaban en todas direcciones por fin levantó los ojos tardó en cambiar de idea de que me miraba a mí en vez de lo que había en los planos y después empezó a explicarme cómo las máquinas por medio de los caños absorbían y vomitaban el agua de la casa para producir una tormenta artificial yo no había presenciado ninguna de las tormentas sólo había visto las sombras de algunas planchas de hierro que resultaron ser bocas que se abrían y cerraban alternativamente unas tragando y otras echando agua me costaba comprender la combinación de algunas válvulas y el hombre quiso explicarme todo de nuevo pero entró María ya sabes tú que no debes tener a la vista esos caños retorcidos a ella le parecen intestinos y puede llegarse hasta aquí como el año pasado y dirigiéndose a mí dijo por favor usted señor oiga y cierre el pico sabrá que esta noche tendremos velorio sí ella pone veras en unas budineras que deja flotando alrededor de la cama y se hace la ilusión de que es su propio velorio y después hace andar el agua para que la corriente se lleve las budineras al anochecer oí los pasos de María el gong para hacer marchar el agua y el ruido de los motores pero ya estaba aburrido y no quería asombrarme de nada otra noche en que yo había comido y bebido demasiado al estar remando siempre detrás de ella me parecía un sueño disparatado tenía que estar escondido detrás de la montaña que al mismo tiempo se deslizaba con el silencio que suponía en los cuerpos celestes y con todo me gustaba pensar que la montaña se movía porque yo la llevaba en el bote después ella quiso que nos quedáramos quietos y pegados a la isla ese día habían puesto unas plantas que se asomaban como sombrillas inclinadas y ahora no nos dejaban llegar la luz que la luna hacía pasar por entre los vidrios yo transpiraba por el calor y las plantas se nos echaban encima quise meterme en el agua pero como la señora margarita se daría cuenta de que el bote perdía peso dejé esa idea la cabeza se me entretenía en pensar cosas por su cuenta el nombre de ella es como su cuerpo las dos primeras sílabas se parecen a toda esa carga de gordura y a las dos últimas a su cabeza y sus facciones pequeñas parece mentira la noche es tan inmensa en el campo y nosotros aquí dos personas mayores tan cerca y pensando quién sabe qué estupideces diferentes deben ser las dos de la madrugada y estamos inútilmente despiertos agobiados por estas ramas pero qué firme es la soledad de esta mujer y de pronto no sé en qué momento salió de entre las ramas un rugido que me hizo temblar tarde en comprender que era la carraspera de ella y unas pocas palabras no me hagan ninguna pregunta aquí se detuvo yo me ahogaba y me venían cerca de la boca palabras que parecían de un antiguo compañero de orquesta que tocaba el bantoneón ¿quién te hace ninguna pregunta? mejor que me dejes ir a dormir y ella terminó de decir hasta que yo le haya contado todo por fin aparecían las palabras prometidas ahora ya no las esperaba el silencio nos apretaba debajo de las ramas pero no me animaba a llevar el bote más adelante tuve tiempo de pensar en la señora Margarita con palabras que oía dentro de mí y como ahogadas en una almohada pobre me decía a mí mismo debe tener necesidad de comunicarse con alguien y estando triste le será difícil manejar ese cuerpo después que ella empezó a hablar me pareció que su voz también sonaba dentro de mí como si yo pronunciara sus palabras tal vez por eso confundo lo que ella me dijo con lo que yo pensaba además me será difícil juntar todas sus palabras y no tendré más remedio que poner aquí muchas de las mías hace cuatro años al salir de Suiza el ruido del ferrocarril me era insoportable entonces me detuve en una pequeña ciudad de Italia parecía que iba a decir con quién pero se detuvo pasó mucho rato y creí que esa noche no diría nada más su voz se había arrastrado con intermitencia se hacía pensar en la huella de un animal herido en el silencio que parecía llenarse de todas aquellas ramas enmarañadas se me ocurrió repasar lo que acababa de oír después pensé que yo me había quedado indebidamente con la angustia de su voz en la memoria para llevarla después a mi soledad y acariciarla pero enseguida como si alguien me obligara a soltar esa idea se deslizaron otras debe haber sido con él que estuvo antes en la pequeña ciudad de Italia y después de perderlo en Suiza es posible que haya salido de allí sin saber que todavía le quedaba un poco de esperanzas Acides me había dicho que no encontraron los restos y al alejarse de aquel lugar el ruido del ferrocarril la debe haber enloquecido entonces sin querer alejarse demasiado decidió bajarse en la pequeña ciudad de Italia pero en ese otro lugar se han encontrado sin duda con recuerdos que le produjeron desesperaciones nuevas ahora ella no podrá decirme todo esto por pudor o tal vez por creer que Alcides me ha contado todo pero él no me dijo que ella está así por la pérdida de su marido sino simplemente Margarita fue trastornada toda su vida y María atribuía la rareza de su ama a tanto libro tal vez ellos se hayan confundido porque la señora Margarita no les habló de su pena y yo mismo si no hubiera sabido algo por Alcides no habría comprendido nada de su historia ya que la señora Margarita nunca me dijo ni una palabra de su marido yo seguí con muchas ideas como estas y cuando las palabras de ella volvieron la señora Margarita parecía instalada en una habitación del primer piso de un hotel en la pequeña ciudad de Italia a la que había llegado por la noche al rato de estar acostada se levantó porque oyó ruidos y fue hacia una ventana de un corredor que daba al patio allí había reflejos de luna y de otras luces y de pronto como si se hubiera encontrado con una cara que él había estado acechando vio una fuente de agua al principio no podía saber si el agua era una mirada falsa en la cara oscura de la fuente de piedra pero después el agua le pareció inocente y al ir a la cama la llevaba en los ojos y caminaba con cuidado para no agitarla a la noche siguiente no hubo ruidos pero igual se levantó esta vez el agua era poca sucia y al ir a la cama como en la noche anterior le volvió a parecer que el agua la observaba ahora era por entre las hojas que no alcanzaban a nadar la señora margarita la siguió mirando dentro de sus propios ojos y las miradas de las dos se había detenido en una misma contemplación tal vez por eso cuando la señora margarita estaba por dormirse tuvo un presentimiento que no sabía si le venía de su alma o del fondo del agua pero sintió que alguien quería comunicarse con ella que había dejado un aviso en el agua y por eso el agua insistía en mirar y que la miraban entonces la señora margarita bajó de la cama y anduvo vagando descalza y asombrada por su pieza y el corredor pero ahora la luz y todo era distinto como si alguien hubiera mandado cubrir el espacio donde ella caminaba con otro aire y otro sentido de las cosas esta vez ella no se animó a mirar el agua y al volver a su cama sintió caer en su camisón lágrimas verdaderas y esperadas desde hacía mucho tiempo a la mañana siguiente al ver el agua distraída entre mujeres que hablaban en voz alta tuvo miedo de haber sido engañada por el silencio de la noche y pensó que el agua no le daría ningún aviso ni la comunicaría con nadie pero escuchó con atención lo que decían las mujeres y se dio cuenta de que ellas empleaban sus voces en palabras tontas que el agua no tenía culpa de que las echaran encima como si fueran papeles sucios y que no se dejarían engañar por la luz del día sin embargo salió a caminar vio un pobre viejo con una regadera en la mano y cuando él la inclinó apareció una vaporosa pollera de agua haciendo murmullos como si fuera movida por pasos entonces conmovida pensó no no debo abandonar el agua por algo ella insiste como una niña que no puede explicarse esa noche no fue a la fuente porque tenía un gran dolor de cabeza y decidió tomar una pastilla para aliviarse y en el momento de ver en el agua este vidrio del vaso y la poca luz de la penumbra se imaginó que la misma agua se había ingeniado para acercarse y poner un secreto en los labios que iban a beber entonces la señora Margarita se dijo no esto es muy serio alguien prefiere la noche para traer el agua a mi alma al amanecer fue a ver a solas el agua de la fuente para observar minuciosamente lo que había entre el agua y ella apenas puso sus ojos sobre el agua se dio cuenta de que por su mirada descendía un pensamiento aquí la señora Margarita dijo estas mismas palabras un pensamiento que ahora no importa nombrar y después de una larga carraspera un pensamiento confuso como desecho de tanto embrujarlo se empezó a hundir lentamente y lo dejé reposar de él nacieron reflexiones que mis miradas se extrajeron del agua y me llenaron los ojos y el alma entonces supe por primera vez que hay que cultivar los recuerdos en el agua que el agua elabora lo que ella se refleja que recibe el pensamiento en caso de desesperación no hay que entregar el cuerpo al agua hay que entregar a ella el pensamiento ella lo penetra y él nos cambia el sentido de la vida fueron estas aproximadamente sus palabras después se vistió salió a caminar vio de lejos un arroyo y en el primer momento no se acordó de por qué los arroyos corría agua algo del mundo con quien solo ella podía comunicarse al llegar a la orilla dejó su mirada en la corriente y enseguida tuvo idea sin embargo de que esta agua no se dirigía a ella y que además esta podría llevarle los recuerdos para un lugar lejano o gastárselos sus ojos la obligaron a atender a una hoja recién caída de un árbol anduvo un instante en la superficie y en el momento de hundirse la señora Margarita oyó pasos sordos como palpitaciones tuvo una angustia de presentimientos imprecisos y la cabeza se le oscureció los pasos eran de un caballo que se acercó con una confianza un poco aburrida y hundió los belfos en la corriente sus dientes parecían agrandados a través de un vidrio que se moviera y cuando levantó la cabeza el agua chorreaba por los pelos de los belfos sin perder ninguna dignidad entonces pensó en los caballos que bebían el agua del país de ella y en lo distinta que sería el agua allá esa noche en el comedor del hotel la señora Margarita se fijaba cada momento en una de las mujeres que había hablado a gritos acerca de la fuente mientras el marido la miraba embobado la mujer tenía una sonrisa irónica y cuando se llevó una copa a los labios la señora pensó ¿en qué boca anda el agua? enseguida se sintió mal fue a su pieza y tuvo una crisis de lágrimas después se durmió pesadamente y a las dos de la madrugada se despertó agitada y con el recuerdo del arroyo llenándole el alma entonces tuvo ideas en favor del arroyo esa agua corre como una esperanza desinteresada y nadie puede con ella si el agua que corre es poca cualquier pozo puede prepararle una trampa y encerrarla entonces ella se entristece se llena de un silencio sucio y ese pozo es como la cabeza de un loco yo debo tener esperanzas como de paso vertiginosas si es posible y no pensar demasiado en que se cumplan ese debe ser también el sentido del agua su inclinación instintiva yo debo estar con mis pensamientos y mis recuerdos como en un agua que corre con gran caudal esta marea de pensamientos creció rápidamente y la señora margarita se levantó de la cama preparó las vajillas y empezó a pasearse por su cuarto y el corredor sin querer mirar el agua de la fuente entonces también pensaba el agua es igual en todas partes y yo debo cultivar mis recuerdos en cualquier agua del mundo pasó un tiempo angustioso antes de estar instalada en el ferrocarril pero después el ruido de las ruedas la deprimió y sintió pena por el agua que había dejado en la fuente del hotel recordó la noche en que estaba sucia y llena de hojas como una niña pobre pidiéndole una limosna y ofreciéndole algo pero si no había cumplido la promesa de una esperanza o un aviso era por alguna picardía natural de la inocencia después la señora margarita se puso una toalla en la cara lloró y eso le hizo bien pero no podía abandonar sus pensamientos del agua quieta yo debo preferir seguía pensando yo debo preferir el agua que esté detenida en la noche para que el silencio se eche lentamente sobre ella y todo se llene de sueño y de plantas enmarañadas eso es más parecido al agua que llevo en mí si cierro los ojos siento como si las manos de una ciega tanteara la superficie de su propia agua y recordara borrasamente una agua entre plantas que vio en la niñez cuando aún le quedaba un poco de vista aquí se detuvo un rato hasta que yo tuve conciencia de haber vuelto a la noche en que estábamos bajo las ramas pero no sabía bien si estos últimos pensamientos la señora margarita los había tenido en el ferrocarril o se le habían ocurrido ahora bajo estas ramas después me hizo señas para que fuera al pie de la escalera esa noche no encendí la luz de mi cuarto y al tantear los muebles tuve el recuerdo de otra noche en que me había emborrachado ligeramente con una bebida que tomaba por primera vez ahora tardé en desvestirme después me encontré con los ojos fijos en el tul del mosquitero y me vinieron de nuevo las palabras que se habían desprendido del cuerpo de la señora margarita en el mismo instante del relato no solo me di cuenta de que ella pertenecía al marido sino que yo había pensado demasiado en ella y a veces de una manera culpable entonces parecía que fuera yo el que escondía los pensamientos entre las plantas pero desde el momento en que la señora margarita empezó a hablar sentí una angustia como si su cuerpo se hundiera en un agua que me arrastraba a mí también mis pensamientos culpables aparecieron de una manera fugaz y con la idea de que no había tiempo ni valía la pena pensar en ellos y a medida que el relato avanzaba el agua se iba presentando como el espíritu de una religión que nos sorprendiera en formas diferentes y los pecados en esa agua tenían otro sentido y no importaba tanto su significado el sentimiento de una religión del agua era cada vez más fuerte aunque la señora margarita y yo éramos los únicos fieles de carne y hueso los recuerdos del agua que yo recibía en mi propia vida en las intermitencias del relato también me parecían fieles de esa religión llegaban con lentitud como si hubieran emprendido el viaje desde hacía mucho tiempo y apenas cometido un gran pecado de pronto me di cuenta de que mi propia alma me nacía otra nueva y que yo seguiría a la señora margarita no sólo en el agua sino también en las ideas de su marido y cuando ya terminó de hablar y yo subía la escalera de cemento armado pensé que en los días que caía agua del cielo había reuniones de fieles pero después de costado bajo aquel tul empecé a rodear de otra manera el relato de la señora margarita fui cayendo con una sorpresa lenta en mi alma de antes y pensando que yo también tenía mi angustia propia que aquel tul en que yo había dejado prendidos los ojos abiertos estaba colgado encima de un pantano y que de allí se levantaban otros fieles los míos propios y me reclamaban otras cosas ahora recordaba mis pensamientos culpables con bastantes detalles y cargados con un sentido que yo conocía bien habían empezado en una de las primeras tardes cuando sospechaba que la señora margarita me atraería como una gran ola no me dejaría hacer pie y mi pereza me quitaría fuerzas para defenderme entonces tuve una reacción y quise irme de aquella casa pero eso fue como si al despertar hiciera un movimiento con la intención de levantarme y sin darme cuenta me acomodara para seguir durmiendo otra tarde quise imaginarme ya lo había hecho con otras mujeres como sería yo casado con esta y por fin había decidido cobardemente que si su soledad me inspiraba lástima y yo me casara con ella mis amigos dirían que lo había hecho por dinero y mis antiguas novias se reirían de mí al descubrirme caminando por veredas estrechas detrás de una mujer gruesa que resultaba ser mi mujer ya había tenido que andar detrás de ella por la vereda angosta que rodeaba el lago en las noches que ella quería caminar ahora a mí no me importaba lo que dijeran los amigos ni las burlas de las novias de antes esta señora margarita me atraía con una fuerza que parecía ejercer a gran distancia como si yo fuera un satélite y al mismo tiempo se parecía lejana y ajena estaba llena de una sublimidad extraña pero mis fieles me reclamaban a la primera señora margarita aquella desconocida más sencilla sin marido y en la que mi imaginación podía intervenir más libremente y debo haber pensado muchas veces más antes que el sueño me hiciera desaparecer el tul a la mañana siguiente la señora margarita me dijo por teléfono le ruego que vaya a buenos aires por unos días haré limpiar la casa y no quiero que usted me vea sin el agua después me indicó el hotel donde debía ir allí recibiría el aviso para volver la invitación a salir de su casa hizo disparar en mí un resorte celoso y en el momento de irme me di cuenta de que a pesar de mi excitación llevaba conmigo un envoltorio pesado de tristeza y que apenas me tranquilizara tendría la necesidad estúpida de desenvolverlo y revisarlo cuidadosamente esto ocurrió al poco rato y cuando tomé el ferrocarril tenía tan poca esperanza de que la señora margarita me quisiera como serían las de ella cuando tomó aquel ferrocarril sin saber si su marido aún vivía ahora eran otros tiempos y otros ferrocarriles pero mi deseo de tener algo común con ella me hacía pensar los dos hemos tenido angustias entre ruidos de ruedas de ferrocarriles pero esta coincidencia era tan pobre como la de haber acertado solo una cifra de las que tuviera un billete premiado yo no tenía la virtud de la señora margarita de encontrar un agua milagrosa ni buscaría consuelo en ninguna religión la noche anterior habían traicionado a mis propios fieles porque aunque ellos querían llevarme con la primera señora margarita yo tenía también en el fondo de mi pantano otros fieles que miraban fijamente a esta señora como bichos encantados por la luna mi tristeza era perezosa pero vivía en mi imaginación con orgullo de poeta incomprendido yo era un lugar provisorio donde se encontraban todos mis antepasados un momento antes de llegar a mis hijos pero mis abuelos aunque eran distintos y con grandes enemistades no querían pelear mientras pasaban por mi vida preferían el descanso entregarse a la pereza y desencontrarse como sonámbulos caminando por sueños diferentes yo trataba de no provocarlos pero si ello llegaba a ocurrir preferiría que la lucha fuera corta y exterminaran de un golpe en buenos aires me costaba allá rincones tranquilos donde alcides no me encontrara a él le gustaba que le contara cosas de la señora margarita para ampliar su mala manera de pensar en ella además yo ya estaba bastante confundido con mis dos señoras margaritas y vacilaba entre ellas como si no supiera a cuál de dos hermanas debía preferirlos traicionar ni tampoco las podía fundir para amarlas al mismo tiempo a menudo me fastidiaba que la última señora margarita me obligara a pensar en ella de una manera tan pura y tuve la idea de que debía seguirla en todas sus locuras para que ella me confundiera entre los recuerdos del marido y yo después pudiera sustituirlo recibí la orden de volver en un día de viento y me lancé a viajar con una precipitación salvaje pero ese día el viento parecía traer oculta la misión de soplar contra el tiempo y nadie se daba cuenta de que los seres humanos los ferrocarriles y todo se movía con una lentitud angustiosa soporté el viaje con una paciencia inmensa y al llegar a la casa inundada fue María la que vino a recibirme al embarcadero no me dejó remar y me dijo que el mismo día que yo me fui antes de retirarse el agua ocurrieron dos accidentes primero llegó Filomena la mujer del botero a pedir que la señora Margarita le volviera a tomar no la habían despedido solo por haber dejado nadar aquel pan sino porque la encontraron seduciendo al Cides una vez que él estuvo allí en los primeros días la señora Margarita sin decir una palabra la empujó y Filomena cayó al agua cuando se iba llorando y chorreando agua el marido la acompañó y no volvieron más un poco más tarde cuando la señora Margarita acercó tirando de un cordón el tocador de su cama allí los muebles flotaban sobre gomas infladas como las de los niños llevan a las playas volcó una botella de aguardiente sobre un calentador que usaba para alumnos afeites y se incendió el tocador ella pedió agua por teléfono como si allí no hubiera bastante o no fuera la misma que hay en toda la casa decía María la mañana que siguió mi vuelta era radiante y habían puesto plantas nuevas pero sentí celos de pensar que allí había algo diferente a lo de antes la señora Margarita y yo nos encontraríamos las palabras y los pensamientos como los habíamos dejado debajo de las ramas ella volvió a su historia después de algunos días esa noche como ya había ocurrido otras veces pusieron una pasarela para cruzar el agua de San Juan cuando llegué al pie de la escalera la señora Margarita me hizo señas para que me detuviera y después para que caminara detrás de ella dimos una vuelta por toda la vereda estrecha que rodeaba al lago y ella empezó a decirme que al salir de aquella ciudad de Italia pensó que el agua era igual en todas partes del mundo pero no fue así y muchas veces tuvo que cerrar los ojos y ponerse los dedos en los oídos para encontrarse con su propia agua después de haberse detenido en España donde un arquitecto le vendió los planos para una casa inundada ella no me dio detalles tomó un barco demasiado lleno de gente al dejar de ver tierra se dio cuenta de que el agua del océano no le pertenecía que en ese abismo se ocultaban demasiados seres desconocidos después me dio me dijo que algunas personas en el barco hablaban de naufragios y cuando miraban la inmensidad del agua parecía que escondían miedo pero no tenían escrúpulo en sacar un poquito de aquella agua inmensa de echarla en una bañera y de entregarse a ella con el cuerpo desnudo también también les gustaría ir al fondo del barco y ver las calderas con el agua encerrada y enfurecida por la tortura del fuego en los días que el mar estaba agitado la señora margarita se acostaba en su camarote y hacían dar sus ojos por hileras de letras en diarios y revistas como si siguieran caminos de hormigas o miraba un poco el agua que se movía entre un botellón de cuello angosto aquí detuvo el relato y yo me di cuenta de que ella se balanceaba como un barco a menudo nuestros pasos no coincidían echábamos el cuerpo para las dos diferentes y a mí me costaba atrapar sus palabras que parecían llevadas por ráfagas desconcertadas también detuvo sus pasos antes de subir a la pasarela como si en ese momento tuviera miedo de pasar por ella entonces me pidió que fuera a buscar el bote anduvimos mucho rato antes de que apareciera el suspiro ronco y nuevas palabras por fin me dijo que el barco había tenido un instante para su alma fue cuando estaba apoyada en una baranda mirando la calma del mar como a una inmensa piel que apenas dejara entrever movimientos de músculo la señora margarita imaginaba locuras como las que vienen en los sueños suponía que ella podía caminar por la superficie del agua pero tenía miedo de que surgiera una marsopa que la hiciera tropezar y entonces esta vez se hundiría realmente de pronto tuvo conciencia que desde hacía algunos instantes caía sobre el agua del mar agua dulce del cielo muchas gotas llegaban hasta la madera de cubierta y se precipitaban tan seguidas y amontonadas como si asaltaran el barco enseguida toda la cubierta era sencillamente un piso mojado la señora margarita volvió a mirar el mar que recibía y se tragaba la lluvia con naturalidad con que un animal se traga otro ella tuvo un sentimiento confuso de lo que pasaba y de pronto su cuerpo se empezó a agitar por una risa que tardó en llegarle a la cara como un temblor de tierra provocado por una causa desconocida parecía que buscara pensamientos que justificaran su risa y por fin dijo esta agua parece una niña equivocada en vez de llover sobre la tierra llueve sobre otra agua después sintió ternura en lo dulce que sería para el bar recibir la lluvia pero al irse a su camarote moviendo su cuerpo inmenso recordó la visión del agua tragándose la otra y tuvo la idea de que la niña iba hacia su muerte entonces la ternura se le llevó de una tristeza pesada se acostó enseguida y cayó en el sueño de la siesta aquí la señora margarita terminó el relato de esa noche y me ordenó que fuera mi pieza al día siguiente recibí su voz por teléfono y tuve la impresión de que me comunicaba con una conciencia de otro mundo me dijo que me invitaba para el atardecer a una sesión de homenaje al agua al atardecer yo oí ruido de las bordineras con las corridas de María y confirmé mis temores tendría que acompañarla en su velorio ella me esperó al pie de la escalera cuando ya era casi de noche al entrar de espaldas a la primera habitación me di cuenta de que había estado oyendo un ruido de agua y ahora era más intenso en esa habitación vi un trinchante las ondas del bote lo hicieron mover sobre sus comas infladas y sonaron un poco las copas y las cadenas con que estaba sujeto a la pared al otro lado de la habitación había una especie de balsa redonda con una mesa en el centro y sillas recostadas a una paranda parecían un conciliábulo de muchos moviéndose apenas con el paso del bote sin querer mil remos tropezaron con los marcos de las puertas que daban entrada al dormitorio en ese instante comprendí que allí caía agua sobre agua alrededor de toda la pared menos en el lugar en que estaban los muebles el gran ropero la cama y el tocador había colgadas innumerables regaderas de todas formas y colores recibían el agua de un gran recipiente de vidrio parecido a una pipa turca suspendido del techo como una lámpara y en él salían curvados como guirnaldas los delgados tubos de goma que alimentaban las regaderas entre aquel ruido de gruta atracamos junto a la cama sus largas patas de vidrio la hacían sobresalir bastante del agua la señora margarita se quitó los zapatos y me dijo que yo hiciera lo mismo subió a la cama que era muy grande y se dirigió a la pared de la cabecera donde había un cuadro enorme como un chivo blanco de barba parado sobre sus patas traseras tomó el marco abrió el cuadro como si fuera una puerta y apareció un cuarto de baño para entrar de un paso sobre las almohadas que le servían de escalón y a los pocos instantes volvió trayendo dos budineras redondas con velas pegadas en el fondo me dijo que las fuera poniendo en el agua al subir yo me caí en la cama me levanté enseguida pero alcancé a sentir el perfume que había en las cobijas fui poniendo las budineras que ella me alcanzaba al costado de la cama y de pronto ella me dijo por favor no las ponga así que parece un velorio entonces me di cuenta del error de María eran 28 la señora se hincó en la cama y tomando el tubo de teléfono que estaba en una de las mesas de luz dio orden de que cortaran el agua de las regaderas se hizo un silencio sepulcral y nosotros empezamos a encender las velas echando de bruces a los pies de la cama y yo tenía cuidado de no molestar a la señora cuando estábamos por terminar a ella se le cayó la caja de los fósforos en una budinera entonces me dejó a mí solo y se levantó para ir a tocar el gong que estaba en la otra mesa de luz allí había también una portátil y era lo único que alumbraba la habitación antes de tocar el gong se detuvo dejó el palillo al lado de la portátil y fue a cerrar la puerta que era el cuadro del chivo después se sentó en la cabecera de la cama empezó a arreglar las almohadas y me hizo señas para que yo tocara el gong a mí me costó hacerlo tuve a cantar en cuatro pies por la orilla de la cama para no rozar sus piernas que ocupaban tanto espacio no sé porque tenía miedo de caerme al agua la profundidad era solo de cuarenta centímetros después de hacer sonar el gong una vez ella me indicó que bastaba al retirarme andando hacia atrás porque no había espacio para dar vueltas vi la cabeza de la señora recostada a los pies del chivo y la mirada fija esperando las budineras también inmóviles parecían pequeñas barcas recostadas en un puerto antes de la tormenta a los pocos momentos de marchar los motores el agua empezó a agitarse entonces la señora Margarita con gran esfuerzo salió de la posición en que estaba y vino de nuevo a arrojarse de bruces a los pies de la cama la corriente llegó hasta nosotros hizo chocar las budineras unas con otras y después de llegar a la pared del fondo volvió con violencia a llevarse las budineras a toda velocidad se volcó una y enseguida otras las velas al apagarse echaban un poco de humo yo miré a la señora Margarita pero ella previendo mi curiosidad se había puesto una mano al costado de los ojos rápidamente las budineras se hundían enseguida daban vueltas a toda velocidad por la puerta del San Juan en dirección al patio a medida que se apagaban las velas había menos reflejos y el espectáculo se empobrecía cuando todo parecía haber terminado la señora Margarita apoyada en el brazo que tenía la mano en los ojos soltó con la otra mano una budinera que había quedado trabada en un lado de la cama y se dispuso a mirarla pero esa budinera también se hundió enseguida después de unos segundos ella lentamente se afirmó en las manos para hincarse o para sentarse sobre sus talones y con la cabeza inclinada hacia abajo y la barbilla perdida ante la gordura de la garganta miraba el agua como una niña que hubiera perdido una muñeca los motores seguían andando y la señora Margarita parecía cada vez más abrumada de desilusión yo sin que ella me dijera nada atraje el bote por la cuerda que estaba atada a una pata de la cama apenas estuve dentro del bote y solté la cuerda la corriente me llevó con una rapidez que yo no había previsto al dar la vuelta en la puerta del San Juan miré hacia atrás y vi a la señora Margarita con los ojos clavados en mí como si yo hubiera sido una budinera más que le diera la esperanza de revelarle algún secreto en el patio la corriente me hacía girar alrededor de la isla yo me senté en el sillón del bote y no me importaba dónde me llegase el agua recordaba las vueltas que había dado cuando la señora Margarita me había parecido otra persona y a pesar de la velocidad de la corriente seguía pensamientos lentos y me vino una síntesis triste de mi vida yo estaba destinado a encontrarme solo con una parte de las personas y además por poco tiempo y como si yo fuera un viajero distraído que tampoco supiera dónde iba esta vez ni siquiera comprendía por qué la señora Margarita me había llamado y contado su historia sin dejarme hablar ni una palabra por ahora yo estaba seguro de que nunca me encontraría plenamente con esta señora y seguí en aquellas vueltas y en aquellos pensamientos hasta que apagaron los motores y vino María a pedirme el bote para pescar las budineras que también daban vuelta alrededor de la isla yo le expliqué que la señora Margarita no hacía ningún velorio y que únicamente le gustaba ver naufragar las budineras y no sabía qué más decirle esa misma noche un poco tarde la señora Margarita me volvió a llamar al principio estaba nerviosa y sin hacer la carraspera tomó la historia en el momento en que había comprado la casa y la había preparado para inundarla tal vez había sido cruel con la fuente desbordándole el agua y llenándola con esa tierra oscura al principio cuando pusieron las primeras plantas la fuente parecía soñar con el agua que había tenido antes pero de pronto las plantas aparecían demasiado amontonadas como presagios confusos entonces la señora Margarita las mandaba a cambiar ella quería que el agua se confundiera con el silencio de sueños tranquilos o de conversaciones bajas de familias felices por eso le había dicho a María que estaba sorda y que sólo debía hablarle por teléfono también quería andar sobre el agua con la lentitud de una nube y llevar en las manos libros como aves inofensivas pero lo que más quería era comprender el agua es posible me decía que ella no quiera otra cosa que correr y dejar sugerencias a su paso pero yo me moriré con la idea de que el agua lleva dentro de sí algo que ha recogido en otro lado y no sé de qué manera me entregará pensamientos que no son míos y que son para mí de cualquier manera yo soy feliz con ella trato de comprenderla y nadie me podía prohibir que conserve mis recuerdos en el agua esa noche contra su costumbre me dio la mano al despedirse al día siguiente cuando fui a la cocina el hombre del agua me dio una carta por decirle algo le pregunté por sus máquinas entonces me dijo vio que pronto instalamos las regaderas sí y andan bien yo disimulaba el deseo de ir a leer la carta cómo no estando bien las máquinas no hay ningún inconveniente a la noche muevo una palanca empieza el agua de las regaderas y la señora se duerme con el murmullo al otro día a las cinco muevo otra vez la misma palanca las regaderas se detienen y el silencio despierta la señora a los pocos minutos corro la palanca que agita el agua y la señora se levanta aquí lo saludé y me fui la carta decía querido amigo el día que lo vi por primera vez en la escalera usted traía los párpados bajos y aparentemente estaba muy preocupado con los escalones todo eso parecía timidez pero era atrevido en sus pasos en la manera de mostrar la suela de sus zapatos le tomé simpatía y por eso quise que me acompañara todo este tiempo de lo contrario le hubiera contado mi historia enseguida y usted tendría que haberse ido a buenos aires al día siguiente eso es lo que hará mañana gracias por su compañía y con respecto a sus economías nos entenderemos por medio de alcires adiós y que sea feliz creo que buena falta le hace margarita pos data si por casualidad a usted se le ocurriera escribir todo lo que he contado cuente con mi permiso solo le pido que al final ponga estas palabras esta es la historia que margarita le dedica a José esté vivo o muerto fin a a a a a Gracias.